Hola, mi nombre es Jordi Gutés, vengo de la Escuela de Hostelería y Turismo de Girona y os vengo a presentar mi tapa que se llama Fruto de la Juventud. He escogido este nombre ya que vengo de una tradición familiar muy arraigada, todo lo que es la fruta y la verdura, y es un poco los ingredientes que he intentado plasmar en esta tapa. He intentado hacer unas técnicas culinarias un poco más sofisticadas, como por ejemplo, hemos hecho un bombón de mi cuit de foie, que lo que hemos hecho es, lo hemos macerado con un licor de oporto, luego lo hemos congelado en unos moldes de semiesferas, hemos juntado las esferas y le hemos hecho un baño en una gelatina de frutos rojos. Luego procederíamos a lo que es el emplatado, empezaríamos poniendo lo que es la crema de griego, ponemos una pincelada en todo el plato, luego iríamos con lo que es, pondríamos la masa para encuadrar un poco lo que es el plato, iríamos a decorar con unas gotas de chutney, pondríamos un poco en la base porque si no, esta elaboración lo habríamos hecho en vano, finalmente pondríamos lo que es el bombón encima, pondríamos una puntita de yogur encima para darle este toque así refrescante que tiene el ácido de la lima y de la manzana, y acabaríamos decorando con lo que es las flores comestibles. Muy bien, y esta es mi tapa para el concurso de GEMECHEF. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!